Y esto de regreso y tenemos información de último momento que se genera en la zona 13 y es que los bomberos municipales han reportado un incendio estructural. Fíjese que un tambo de gas estalló en una tortillería. Esto en la quinta avenida y cuarta calle de la zona 13. Ya los bomberos están sofocando el incendio y asisten por crisis nerviosa a varias personas que se vieron afectas en el lugar. Aquí le tenemos la información y los detalles. Así que prudencia porque en el sector pues está este incendio estructural en la zona 13 debido al estallido de un tambo de gas en una tortillería.